Bienvenidos al Post Carrera del Turismo Pista Último de esta temporada 20-24 Aquí estamos en San Jorge, en el Parque de la Velocidad Con una temporada que fue espectacular para la categoría Y un cierre, Fefo, ¿cómo estás, ante que nada? Impresionante Increíble, el placer de saludarte a vos, a toda la gente Para contarles quiénes fueron los campeones Pero cómo fueron las carreras A ver, siempre hablamos de la promesa de espectáculo Y siempre cumple el Turismo Pista No fue la excepción, la última carrera de cada una de las especialidades Más allá de que llegamos con la clase 1 Con un Fran Suárez que ya había sido campeón en La Plata Necesitábamos conocer los campeones de la clase 2 y clase 3 Pero también el subcampeón de la clase 1 Exactamente Que fue Felipe Rey Y que realmente también lo tiene merecido Porque buscó el campeonato Había sacado mucha diferencia de Fran Suárez En Río Cuarto hizo algo espectacular Y ayer en una serie hizo algo parecido Con una maniobra Que me da para decir que mereció el subcampeonato Exactamente Y ya empezamos a hablar, si te parece, de lo que fue la carrera De la clase 1 Sí, claro Porque lo tiene como gran protagonista Felipe Rey Que de momentos parecía que se iba a quedar con la carrera Peleaba por el podio Bueno, finalmente termina cuarto Felipe Rey Con un Tomás Vittar que termina siendo el ganador Pero con sobrepaso, arriesgando, peleando Bueno, quizás un poco con la tranquilidad De que no peleaba nadie por el campeonato que ya estaba definido Pero sí, el mendocino dijo presente Dice, yo quiero mostrarme como candidato para el año que viene Otra victoria de Vittar Y también anduvo bien porque estuvo adelante Benito Que han dado bien muchas fechas de este año O sea, estos cuatro que hemos nombrado Bueno, con el campeón Fran Suárez De verdad nos dieron un gran espectáculo Exactamente Y promete la categoría para el año que viene Ya venimos del campeonato de Cangelar el año pasado Ahora con el de Fran Suárez Pilotos que terminan mostrando una superioridad Después de haber hecho una temporada o dos previas Es decir, empiecen a ver Quienes fueron los protagonistas de este campeonato Para decir quienes son los posibles campeones el año que viene Hablamos de Benito, como decías vos recién Hablábamos de, no sé, un Simeone que terminó muy bien Dentro de los cinco en esta competencia Y de varios pilotos Un experimentado marchesin que sobre el final Estas últimas carreras quizás no sumó lo que tenía que sumar Pero estaba ahí para meterse dentro de los tres Exactamente Que va a pegar el salto a la clase 2 para el año que viene Y ese auto con el que pegue el campeonato Está en el alquiler Así que si te querés subir Bueno, no, yo no, pero bueno Bueno, pero algún amigo seguro que tenés ¿Has sido piloto? ¿O sos piloto? Bueno, te retiraste No, no, no ¿No? ¿No es mal? Relator Bueno, hablemos de la clase 2 Sí ¿Te parece si escuchamos al protagonista primero? Dale, vamos Bueno, un carrerón Como tenía que ser Como se tenía que definir Había ya un... No, vámonos No tomes Me disconcentra Vámonos Un carrerón Se definió prácticamente en la última vuelta Y es la verdad Todos van por lo suyo Y vos fuiste por una victoria más Hola, buenas tardes Sí, muy contento Agradecido al equipo Que ellos van de vuelta al plan nacional Y nada Sobre la carrera, muy linda Largamos la cuarta posición En las primeras dos vueltas quedamos terceros La hacíamos... La habíamos hecho un poco de luz Con los tres que veníamos en su momento adelante Pensé que no íbamos a finir entre los tres De nada Sale la autoseguridad Y ahí es más Decidimos atacar Quedamos en la primera posición Con una linda maniobra Y la última tres vueltas Nos quedó como en la plata Aguantar la... La... El ataque de Fran Me parece que fue fundamental La maniobra Cuando podés Saltar a la punta Ese dos por uno Entre Felipe y Francisco Sí, así es Fue clave esa maniobra Porque ahí es más Hicimos un poco de diferencia Nos sirvió muchísimo Lo sacamos de la chupada Todo el trencito Si bien sale el autoseguridad después Con el relanzamiento del... Del pace car Volvimos a hacer un poco de diferencia Y nada Las últimas tres vueltas Parece que Fran tenía un poco más de ritmo Y nos llegó Bueno, y contame esa última vuelta Esa llegada Juntos casi a la par Nada No sabía qué hacer La... La salida a la recta Que es muy larga Ya se hace en tercera Pero veníamos muy... Con los ritmos muy altos Los tiempos muy altos No sabías hacerla en segunda Decidí hacerla en segunda Para que tenga menos margen Al final de la recta Por suerte salió Y nos quedó un poco de diferencia En las últimas dos curvas Entiendo que se cierra De la mejor manera este año Regresando Siendo contundente Siendo referente Desde un principio Y creo que deja todo bien encaminado Para una próxima temporada Para una próxima temporada Sí, así es Gracias a Dios Que es uno de los mejores equipos Del triunfo pista En la tercera o cuarta fecha Las tuvimos que ver Desde mi casa Y era claramente superior El equipo que Creo que ganaron Las primeras cinco fechas Seis Y nada Con mucho esfuerzo Y trabajo El equipo nuestro Se puso a la altura de ellos Tomi, felicitaciones Dale Te mando un fuerte abrazo A todo Mendoza A lobería Un saludo muy grande Al triunfo pista Tomás Vittar El ganador De la clase uno En este gran premio En coronación Ahora sí Calmemos mi ansiedad Con la clase dos Porque hubo Definición polémica ¿Tenés tiempo? Sí, claro Tenemos tiempo para hablar De todo lo que pasó En la clase dos Creo yo La carrera más divertida En pista Y después con Ciertas polémicas Arrancó todo Con la exclusión parcial De Joaquín Melo En lo que fue La serie Y tuvo que largar Desde el fondo 48 Para llegar En la octava colocación En pista Luego séptimo Después de la exclusión De Martín Agustín Martín Que había ganado en pista Que con esa victoria Se quedaba con el campeonato Y luego Por diferentes Denuncias Y exclusiones Termina quedando Para la Antela Para la Antela Que había arrancado bien La carrera Que había arrancado Peleando adelante Que en un momento Estaba segundo Y eso la alcanzaba Para ser campeón Y que Terminó el puesto 27 Pero Ese buen momento De la primera instancia De la carrera Le permitió hacer El récord de vuelta Y por ese punto Salió campeón Por medio punto Exactamente Increíble Que después De tantos autos Porque tantos autos Sobre todo En la clase En la clase 2 Que si contamos Todos los pilotos Los que corrieron Que corrieron Como titular No como invitados En la carrera De Buenos Aires Superaron los 100 pilotos Que formaron parte De la categoría O sea Estamos hablando De más de 100 pilotos Y medio punto Que define el campeonato Bueno Refleja la paridad Que hay entre los equipos 107-108 Formaron parte De la clase 2 Increíble Impresionante Lo que genera El turismo pista Y otra vez Hablar de Termina el año Pero ya se piensa En el 2025 Bueno La carrera tuvo de todo Todos los condimentos Polémica Un final También inesperado Y Muchos toques Muchos sobrepasos Mucha acción En pista Sí Escuchamos a los protagonistas Y los vemos Claro Bueno Una carrera Donde pasó de todo Había que estar adelante Y lo hablaba antes Con vos El piloto que Cometía menos errores Creo que hoy Va a ser el que Mejor ubicado esté Y te llevas un carrerón La verdad tal cual Es como decís vos Era para cualquiera La verdad que los 10-15 Autos adelante Estaba para cualquiera Había que mantenerse En la pista Hacía mucho calor Los autos se cayeron A pedazos Y bueno Estuvimos ahí Expectante Y nada Pudimos dar el salto Ahí en las últimas 2-3 vueltas Y bueno Después de esto A uno no le gusta Ganar así Pero bueno Nada más Estábamos ahí en el tintero Y bueno Nos tocó a nosotros Estabas en el tintero Porque estabas en el bloque De adelante Es la realidad Seguro Seguro La verdad que el auto Andaba bárbaro Se me complicó un poco Para clasificar Por el grupo Y qué sé yo Y bueno Nada Largamos medio atrás Pero teníamos un auto Para avanzar Y bueno Se nos dio Mantuvimos el ritmo Creo que cuidamos un poco Al principio Y bueno Pudimos terminar bien Hablando de la carrera Una primera parte avanzando Sumando tenés El pelotón de punta Que se fueron eliminando Entre ellos Sí La verdad que sí Bueno Era una definición de campeonato Como lo es el turismo de pista A veces hay un poco de chapa Y bueno Hubo de todo Supimos mantenernos Estar atentos A todo lo que pasó Y bueno Creo que Creo que fuimos el vencedor La última parte Creo que fue La más lineal Más tranquila ¿Quedaba un resto Para ir a buscar En definitiva La posición de Agustín? Sí Sí Qué sé yo A ver La verdad que El auto venía Creo que veníamos todos complicados El que mejor Más redondito iba Era el que más Más iba a ser La diferencia Pero bueno Creo que el auto nuestro Andaba bien Lo quemé un poco al principio Porque bueno Quería avanzar Y largando décimo Bueno Costó un poco Pero creo que teníamos un buen auto Si faltaban una o dos vueltitas más Lo íbamos a correr Agustín Pero bueno Tampoco queríamos meternos en problema Porque bueno Estaba en una definición de campeonato Y bueno Vinimos a participar Un regreso Dos buenas carreras Que eran cierre de año No Seguro Seguro La verdad que nada Esto da una inyección Para arrancar el año que viene Con un poco más de fuerza Y tratar de hacer el año completo Un reencuentro con el turismo pista Luego de tener historia también Dentro de la categoría Seguro Seguro La verdad que nada Ya gané en la uno Gané en la dos Y bueno Esperemos en algún momento Poder participar en la tres Y bueno Tratar de hacer lo mejor posible Felicitaciones Juan Bueno Muchas gracias Dejamos agradecer a la categoría también Que siempre me abrió las puertas Agradecer al grupo de amigos Que me acompaña Que siempre están ahí al lado mío A Piri en el motor A David con los amortiguadores A todos La verdad que nada Más que contento A Jorge Oliverio Cacha por la telemetría Y bueno Agradecer a mis viejos también Que me vuelven locos Para que no corra más Pero bueno Tienen miedo Y bueno Acá estamos Y tenés gente Que conoce la categoría en el equipo Y que sabe también Lo que es ganar carreras Seguro Seguro La verdad que sí Creo que se nos dio Todo Se nos dio todo el fin de semana Hasta ahí la palabra De Juan Cruz Pabrides El ganador de la clase 2 Bueno Ahora es el turno De la clase 3 La clase mayor del turismo pista Que tenía como candidato A un Ezequiel Bastidas Y a una Ubiña En la previa Como para pelarle Tambucha y expectante Pero ya desde ayer Que Ubiña Parecía que no encontraba El auto Para estar adelante Exacto Tenía toda la experiencia La tranquilidad De saber definir campeonatos Pero quizás No lo acompañó La herramienta mecánica No por falta de trabajo Sino porque son fierros Y puede pasar Bueno El motor le dijo que no En la final Y todo quedó Entre Bastidas Y Tambuchi Tambuchi Ganó la carrera Entregó todo Más que ganar Una carrera Quedarse con el récord Había ganado La serie más rápida Más que eso No podía ser Tenía que esperar Que abandone Bastidas Y un Bastidas Que realmente este año Se lleva todos los laureles Mantuvo el 1 Lució el 1 Mantuvo el 1 Hizo 7 pol de 10 Y fue un justo campeón Exactamente La verdad que nada Palabras de elogio Solamente para este pibe Que es el bicampeón De la categoría De la clase 3 Clase mayor Apareció Hace dos años Y bueno Solamente Son palabras de elogio Los números Lo avalan Así que Felicitaciones campeón Los testimonios La revancha De esa que tuviste este año Y se te da en la última fecha Si La verdad Lo vinimos a buscar Hicimos todo bien Este fin de semana La verdad Ezequiel también hizo las cosas bien Y se lo merecía Y bueno Si Revancha de concordia Que habíamos ganado Y se nos escapó después En los papeles Así que bueno Pudimos demostrar El gran potencial Que teníamos en el auto Una carrera que Había que ir a correrla Tenías el campeón Que también estaba Luchando por el título Al lado tuyo Muchos pilotos Que van por lo suyo también Un circuito muy técnico Que no permite los errores Si Si La verdad De mi parte Intenté hacer una estrategia En la primera parte De la carrera Más que nada En la primera curva De hacerla lenta Y Y por hacerla lenta Casi pierdo la posición Con Ezequiel Y bueno Ahí medio que Nos molestamos Creo que ahí puede pasar Canapino Y después Vi dos o tres vueltas Que nadie Nadie podía Ir a pelearle la posición Tanto a Ezequiel Como a Canapino Y Y bueno Me dediqué a acelerar Y a demostrar El trabajo Que ha hecho El Antolin Competición Durante todo el año Tres segundos puestos Una Dos victorias en pista Bueno Y esta dos Así que Hemos tenido un gran año Entiendo que ahí Cuando saltas a la punta Cambia un poco La estrategia De nuevo Intentar escaparte Intentar hacer todo prolijo Si Como te decía Cuando vi que nadie Tenía el potencial Para ir a correr A Ezequiel Me dediqué a acelerar A hacer mi carrera Y dejarlo en mano El destino Y bueno Era para él Se te notó Todo el fin de semana Tranquilo Tenías las chances Por ahí De pelear un campeonato Fuiste por todo Hiciste tu parte Creo que no hay nada Que reprochar No No Yo creo que no Y es verdad Estuve bastante tranquilo Me saque una mochila grande Cuando lo pude hacer En el 2021 En la clase 2 Y ahora sabíamos Que era muy difícil Necesitábamos Un milagro Porque Ezequiel Cuando está Del séptimo para atrás Nunca Y yo tenía que ganar Y él podía salir del sexto Tenía que salir del sexto Para adelante Así que Era muy difícil Así que estuve tranquilo Todo el fin de semana Tratando de De hacer Lo mejor yo Y Y que sea lo que Dios quiera Así que bueno Salió No salió para nuestro lado Pero muy feliz Con todo el trabajo Que hemos hecho Un gran año Con novedades Cambios de equipo Y se te da Este gran cierre Con esta victoria Si Si Por eso No ha sido un año Del todo prolijo El que hemos hecho La primera carrera Con otro equipo Otro auto La segunda carrera Nos agarra una falla eléctrica Abandonamos la plata Viniendo tercero Y bueno Lo de concordia Fueron todas cositas Que fueron sumando A que lleguemos acá Con 26 27 puntos de diferencia Y bueno Era difícil Pero Pero hicimos un año Extraordinario Y estoy muy feliz Porque el auto Terminó andando Bárbaro Y bueno Ahora trabajar en el verano Para los cambios Que se vienen Para la clase 3 Con la llanta Y la caja Así que Aproximarlo Tratar de que ande Como anduvo hoy Gracias Santi Y felicitaciones Por esta victoria Dale Gracias a ustedes Y agradecerle A toda la Antonín Competición Todo mi auspiciante Mi familia Toda la gente De Sierra Valle O La Barriga Que seguramente Han hecho mucha fuerza Para que ganen Santiago Tambucci El ganador En el gran premio De coronación Tiene la clase 3 Ahora hablemos Puntualmente De los campeones De los 3 campeones De la categoría ¿Qué te parece? Exactamente Me parece bien Porque tenemos En la clase 1 A Fran Suárez Que ya se había consagrado En la plata La contundencia La regularidad A ver Siempre se habla Para ser campeón Hay que correr todo el año Y ser contundente La regularidad buena Positiva En toda la temporada Fran lo consiguió Y no así Sus rivales Porque de a momentos Tenía a Rey De a momentos Tenía a Marchesin De a momentos Tenía a Benito Y se caían demasiado En las otras carreras Entonces bueno Todo eso lo lleva Al pie de Pehuajó Poder quedarse Con el primer título A nivel nacional Exactamente Y aparte Este fin de semana Que ya era campeón Reinante Dijo No, no Yo voy a buscar la victoria Y ayer la peleó En la serie Hoy la peleó En la final Y bueno Lo decimos una vez más Merecido campeón Tuvo la clase 1 Exactamente El hambre de gloria El hambre de insaciable Piloto de Pehuajó Que se quería quedar con todo No pudo quedarse Con la victoria En la jornada Que terminaba la temporada En San Jorge De todas maneras Es un aplauso importante Para él Y ver a futuro Que puede hacer Todo indica Que se va a la clase 3 Exactamente Y hablemos de la clase 2 La clase 2 La clase intermedia Bueno Ahí si ya Volvemos a un poco A la polémica Cómo se dio todo Pero más allá de eso Quizás para decir Santiago delante La campeón De la clase intermedia Hay que ir a Buenos Aires Hay que ir a la carrera De 300 pilotos De muchos puntos Que fue ese pasito Venía sumando Pero no tenía podios No era esa lantera Del año pasado Por el cual pintó el 2 Y con Martín Chico De invitado En la carrera de Buenos Aires Pegó ese salto Creo yo Y obviamente Con mucho trabajo Por el equipo Y el vehículo Terminan siendo Los campeones De la temporada 2024 Exactamente Con polémica Como dijimos Porque podría haber sido Para cualquiera de los 3 Para Agustín Martín Para Melo también Bueno Terminó siendo para Santiago Landela Y hubiesen sido Justos campeones también El resto de los pilotos Porque trabajaron Y mucho para hacerlo Martín Hasta la última carrera Ganándola Melo Incluso dejando la vida Hoy En San Jorge Largando en el fondo La remontada espectacular Histórica Más de 40 autos pasó Entonces Yo creo que Cualquiera se iba a ir Como justo campeón Este fin de semana Le toca al piloto De Valcarce Y el 1 en la 3 Mantuvo el 1 Ezequiel Bastida Con contundencia Primero En la clasificación No podía redondear Un resultado final Hasta que empezó A sumar puntos De final y ya está Lo dijiste hace un rato 7 de 10 clasificaciones 7 de 10 clasificaciones Una de las cosas Más difíciles Para los pilotos Es justamente Quedarse con La pole position Este pibe Con su tranquilidad Arriba del auto Con su prolijidad Creo yo Que es la palabra Que le cae Al estilo de manejo De Bastidas En este tipo de autos Lo lleva Al campeonato Sin dudas Y bueno La inteligencia De correr las carreras Hoy Corrió para ser campeón Exactamente Claro Llegó con una leve diferencia Pero esa leve diferencia Es importante Sobre todo Si estaba Delante de sus rivales Y con un puntaje y medio En la carrera final Exactamente Bueno ¿Habló? ¿Hablamos con ellos? Dale Si intentamos hacerlo Lo más profesional posible Arrancamos con una contundencia Que era muy Sobresaliente En el automovilismo Es muy difícil Ganar tres carreras seguidas Y de ahí en adelante Todo lo que no era ganar Era malo Para nosotros Por lo que había sido Ese golpe Tan allá arriba Entonces Tuvimos que trabajar Mucho en eso Esas carreras siguientes No nos fue tan bien Y nuestro rival En el campeonato ganó Y pudimos ser fuertes Pudimos resolver Nuestros problemas internos Porque eran problemas nuestros Y tuvimos el potencial Para levantarnos En la segunda mitad del año Y conservarnos campeones Hoy termina el fin De un campeonato Algo increíble Lo habíamos hablado En la previa El otro día Cuando charlamos Y qué pasaba Si alguno tenía un punto O no Y en el momento Me estaba olvidando Del punto De la vuelta más rápida Y bueno Y hoy nos da el campeonato Así que La verdad que Una alegría inmensa Por un montón De gente Que está atrás De este proyecto Nos costó muchísimo Poder llegar a nivel nacional Nos han ayudado Durante el camino Arrancamos con Jorge Piedra Con Fabio Fiornoelli Siempre la mano Juanjo Cazú Y pudimos Este año Arrancar con Con un auto propio Con un equipo propio Y bueno Luchar por todo eso Y creo que La gente Que está atrás Uno la cara visible Pero merecía este campeonato Más que nadie Por todo lo que han hecho Siempre se suman A nuestras locuras Y todo Y bueno Hoy estar Festejando esto acá A nivel nacional En el primer año Con el auto nuestro La verdad que algo increíble Sí, la verdad que un año Increíble Increíble porque Impensado sobre todo Porque la verdad que Aspirábamos a esto Pero bueno Obviamente sabíamos Que iba a ser difícil Habíamos redoblado la apuesta Y bueno Muchos equipos Que se habían puesto muy fuerte Con muchos pilotos también Entonces Nada Era una incertidumbre También como Como se iba a dar todo Encontramos con 6 pole consecutivas Y bueno La séptima ahora Así que nada Feliz, feliz Porque todo como se dio Obviamente por ahí Nos faltó un poquito Suerte en algunas circunstancias Otras no tanto Pero bueno Siempre estuvimos ahí Que era lo importante Ahora en este bloque Tenemos para hablar De una de las maniobras Del fin de semana Porque hubo varias Pero esta puntualmente Le permitió Al piloto de la clase menor Que vas a nombrar vos Llegar al podio Estuvimos un rato largo Viendo cuál era Porque hubo tanta Que vos decís ¿Cuál es esta? No, bueno Creo que Llegamos al punto De que Julián Martínez Peleó Batalló En la última vuelta Se queda con el tercer lugar De la competencia Con un sobrepaso Ajustado Arriesgado Y bueno De esa manera Entonces se sube al podio En la última fecha De la temporada La vemos entonces Recta Opuesta para ellos Succión Plena succión Para ellos Tiene una Importante luz Ahora Vitar Pero con la succión Se puede acortar La misma distancia Del primero al segundo Que del segundo al tercero Y casi del tercero al cuarto Va eh Va eh Le recorta Ahí está En la nueva silueta Maniobra defensiva Del mendocino Se la va a jugar el campeón Se la juega Todo o nada No le permite tener el rey De gira ideal Se quiere tirar Rey también Por el lado interno Suárez por afuera Vitar por adentro Rey en el medio Y no se olviden de Martínez No se olviden de Julián Los cuatro autos Tirando todo o nada No hay diferencia Entre ellos Y Vitar Salió adelante Por lo menos en esa curva Lástima que se termina Lástima que se termina Y va Martínez Tratando de ganar otro lugar Sobre Felipe Rey Se mete en el podio Martínez No lo quiere permitir Rey Pero no tiene alternativas Lo apoyó Lo puso de costado Va a tener que levantar El de Guamini Se termina la competencia Y les voy a tener que hablar A la gente de Cuyo Le voy a tener que decir Atención Mendoza Porque van a entrar A la recta principal Va Suárez Le hace la tijera Van a llegar junto Va a ganar Ganó Ganó Tomás Vitar Se fue para Mendoza No más Suárez Segundo Tercero Martínez Pero cuánto Se definió El último escalón Del podio Por 17 milésimas Hay pilotos rápidos Otros con experiencia Que son rápidos también Y que En una conferencia De prensa Mejor dicho En la reunión de pilotos Me dijo No tengo esa grande No llego Por la copa de campeón Pero la voy a buscar El año que viene Bueno ¿Estás hablando de él? ¿El de Cruz Salta? De Tatubosio De Tatubosio Claro que sí Un piloto rápido Con experiencia Que tiene todo Y que nos regaló Una bellita guiada A este circuito Nos vemos Dale A bordo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno Hablan pilotos Hablamos nosotros ¿Por qué no habla el equipo? Exactamente Gonzalo Antolín Fue El equipo ganador O en realidad Es parte Del equipo ganador Con Tambucci En la clase mayor Y tenía que pasar Por el post carrera Tenía que dar su parecer Y un poco Del balance también De la temporada El mendocino Lo vemos Hola Buenos días Soy Gonzalo Antolín Junto a mi papá Y mi hermano Los dueños Del equipo Antolín Competición Y bueno Que hoy hemos Obtenido el triunfo Con Tambucci Y el subcampeonato Si en la previa Obviamente un trabajo Un trabajo un poco más fino Del que normalmente Hicimos Y bueno Era bueno Llegar con chance Aparecer en la placa Creo que No perdimos el campeonato En esta última fecha Si no Quizás arrancando el año No de la mejor manera Y bueno Nada Vinimos a hacer lo que teníamos que hacer Y a esperar Se terminó dando todo bien Creo que faltó la pole Nada más Pero bueno Ezequiel hizo Un gran cierre de campeonato Una gran carrera Un gran fin de semana Y logró el campeonato Así que bueno Nada que reprocharse Y obviamente contento Por lo que obtuvimos Él terminó ganando En Concordia Que le terminan dando 10 segundos Por falsa alargada Creo no sé No saqué cuentas Pero no sé si con eso Hubiera sido campeón Lo que sí es claro Que a partir de ahí Se nos puso complicado el año Corrimos La mayoría de las fechas Con muchos kilos Culpa de esa victoria Que no terminó siendo Y nada Hoy con Parejo para todos Sin kilos Demostramos que Estábamos en condiciones De volver a ganar Y nada Creo que un sabor especial Ganarla en pista Y que ha terminado siendo Verdadera esa victoria Hay poco tiempo Mucho trabajo por delante Hay un cambio De reglamento grande Creo que hemos tenido A ver en lo personal Como equipo Un gran año Ganamos Tres carreras Salvo la que nos sacan Con Santiago Ganamos con Jorge Pociel Grandes resultados Con Viana Nada Nosotros hemos tenido Un gran año Quizá de los mejores Y bueno A trabajar A descansar poco Arranca pronto El turismo pista A redoblar los esfuerzos A repasar todo Y bueno Empezar a confirmar Un poco Cómo arrancamos Y todo eso Así que bueno Nada Seguir trabajando Estamos en tratativa Con todo Creo que hay que esperar Seguramente en la semana Iremos definiendo Porque La primer carrera Está muy pronto Y bueno Seguramente hay que probar Hacer muchas cosas Y no hay que demorarse Y así llegamos Al cierre de este post carrera No les quería dejar La despedida Me la guardé para mí Gracias a todo el público De San Jorge A la gente del Atlético A la gente del Parque De La Velocidad Por recibirnos En esta segunda vez Brindaron el escenario Para que se corra La última fecha del año Grandes carreras Grandes campeones Nuevos campeones Y aquellos que repitieron Obviamente Como Ezequiel Bastidas Será hasta el año que viene Cuando nos volvamos a encontrar En esta temporada 20-25 No se olviden De seguir a las redes De la categoría De Turismo Tista Porque va a haber Mucho material En este receso Van a seguir Escuchando a los campeones La historia De cómo fue Toda esta temporada Cómo fue todo este año Y algunas cositas Que dejó Esta temporada 20-24 Gracias por estar ahí Están ¡Suscríbete al canal!